¡Nosevero! 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 Mira Elizabeth, Losevero no está en su consultorio, que casi jugamos que yo era Severo y tú venías a buscar un remedio. ¡Dale pues! Pero, pero si viene, tú sabes que ese señor es bien amargado. Le decimos la verdad, que nosotros venimos a buscar un remedio para la verruga de la coqueta de mi abuela. ¡Dale pues! ¡Sí es verdad! Déjame ponerme los lentes y el hombre. ¡Déjame! ¡A ver! ¿Qué voy a dejar mi hijita? ¡Ay Don Severo! Es que tengo una tía que le tiembla el flan. ¿Ah? ¿Y eso no tiene nada de malo? ¡Que el flan siempre tiembla! ¡Es que le tiembla el flan por lo gorda que está! ¡Flan! 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 ¡Véanlo! ¿Qué hacen ustedes aquí, ah? ¡No me están teniendo mi comida en el tapo! ¡Ay, cuidado! ¡No, nada Don Severo! Este, estamos haciendo lo que nos mandó la maestra Berta. ¿Y qué le mandó a hacer la maestra Berta? Nos mandó a hacer una investigación sobre la reencarnación. ¿Sobre la reencarnación? ¿Qué tengo yo que ver con la reencarnación? ¡Ay Don Severo! Es que usted está tan viejito que ya se reencarnó pero en el mismo cuerpo. ¡Usted ya me puede hacer una vuelta! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Se me van de aquí! 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 ¡Se me van de aquí a las dos! ¡De una vez! ¡No, no, no, no! ¡Nosotros venimos en realidad por la coqueta de Doña Minga! ¡La abuelita de Anarkeli! ¿Y qué le pasa a Minga ahora? ¡Ay, usted viera Don Severo que el otro día yo le estaba sacando las garrapatas a Colmillo! ¡A punta de Colmillo le estaba sacando las garrapatas a Minga! ¡Ave María Purísima! ¡Para diablo! ¡No, Don Severo! Yo le estaba sacando las garrapatas a Colmillo, el perro que está en el patio. ¡Pero cuéntale lo que pasó! ¡Ella estaba dormida! Entonces yo le vi una bolita así y se la hurgué pensando que era una garrapata. Yo sabía que Minga era floja para el baño, pero... ¡Ve, ¿le sacaste la garrapata? ¡No, si no era una garrapata! ¡Era una verruga enorme! ¡Por eso vinimos, Don Severo! ¡Para que nos diga cómo quitarle la verruga! ¡La pobrecita no puede dormir de ese lado! ¡Ve, ¿y trajeron plata? Porque yo sin plata no curo. ¡Sí, sí, sí, Don Severo! ¡Aquita, aquí, aquí, aquí! ¡Para ver cuánto trajeron! ¡Cuatro pesos con cinco reales! ¡Ok, está bien completito! Oigan lo que vamos a hacer. Se van a conseguir una hebra de cola de caballo de yegua. ¡Ah! Agarran una hebra y la ponen alrededor de la verruga. Poquito a poquito la verruga va cediendo y ¡pum! Se cae. ¡Ay, por Dios! ¡Eso no duele! Sí, duele un poquito, pero es bien efectiva. Bueno, también hay otra. Hay otro remedio, pero... Pueden coger un grano de maíz bien caliente y se lo ponen así en la verruga. Bueno, está bien, está bien. Vamos a quejarnos mejor con la hebra. Consigan la hebra de cola de caballo que esa le sirve. Gracias, Don Severo. Usted sí sabe. ¡Ah! ¿Sí sabe? ¡Sí sabe cobrar caro! ¡Vámonos de aquí! ¡Jo! Yo me imagino cómo debe sentirse. ¡Minga! ¡Cogí a la verruga! ¡Pobrecita hombre! ¡Mismo sapo echado en chanca! ¡Pobre minga! ¡Pobre minga! ¡Pobre caballo que va a conseguir esta zambita! ¡Se va a quedar sin cola! ¡Atención verrugosos! Si lo han intentado todo y no eliminan la verruga, desechen los métodos rudos y vayan al centro de salud, que ya ellos saben cómo tratarlas. ¡Oh! Esa Celinda sí es lisa, ¿no? Venía a decir que yo estoy recetando hierba del patio de ella para la diabetes. Lo que yo estoy recetando es hierba de zorra para la diabetes. Que la gente se vaya para el patio de ella, eso no es asunto mío. ¡Pisa! ¡Severo! ¡Severo! ¡Don Severo! ¡Don Severo! ¡Ale, Kelly! ¡Elisabeth, qué hacen ustedes aquí! ¡Sáquen ese animal de aquí que me está dañando todo el patio! ¡Ay, don Severo, no se ponga así! ¡Nosotros vinimos para que usted mismo nos ayude con la yegua! ¡No, no, no! ¡Sáquen esa yegua de aquí! Y no le tienen que arrancar ninguna hebra. Esperen que se le caiga solita y a usted se la agarra él solita. ¡Ya la hebra la tenemos! Lo que necesitamos es que nos ayude a amarrársela a la verruga. ¡¿Qué verruga?! ¡Ay, don Severo, no se me haga! ¡Ustedes no me dijeron que la coqueta de Miguel es la que tenía la verruga! ¡Bueno, es la coqueta! ¡Ay, diablo! Yo pensé que era la yegua de tu abuela que es una coqueta. ¡Gracias por ver el video!